Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Empieza la fiesta, sí, empieza la fiesta One, two, three, four, five, six, seven, eight Go to the party, oh, go to the party Party, 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 party You my life, a veces pienso que lo eres tú You my heart, y cada día esto aumenta más Vivo aquí, transmitiendo toda falsedad Pensar en ti, hace vibrar todo dentro de mí Son muchas cosas las que yo quiero contarte Y no he tenido nunca tiempo pa' decirte Que nunca más quiero volver a verte triste Y es que la sonrisa tú un día la perdiste Por mucho que intentas no encuentras tu destino Y solo encuentras piedras en el camino Pero ten fuerza, mi amigo peregrino Solo cree en ti mismo no existe nada Yo quiero música para bailar Yo quiero música para votar Yo quiero música y así disfrutar La música me dio fuerza para seguir Cuando nadie creía en mí Lo que quiero es componer y no tener que perder Mi tiempo y mis días A veces quiero gritar Necesito libertad No me dejáis en paz La música me dio fuerza Para seguir cuando nadie creía en mí Ve las cosas que piensas que no son normales Pero la mayoría dice que si tú piensas valen Aunque si no piensas por ti mismo Son señales de que no somos humanos Somos animales O así es como ellos nos quieren hacer ver Esos políticos que abusan del poder Mientras el pueblo tiene que despaquecer Para poder llevarse a la boca algo pa' comer Li 한 번 Cherry Heart internal Nota, junto a nota, forman mi canción Mi canción Quiero que se mueva el mundo entero Junto a mi voz Junto a mi voz Nota, junto a nota, forman mi canción Mi canción Solo ponle ganas y sueñas sin condición Yo quiero música para bailar Yo quiero música para votar Yo quiero música y así disfrutar Yo quiero música para bailar Yo quiero música para votar Yo quiero música y así disfrutar Yo quiero música para bailar Yo quiero música para bailar Yo quiero música para bailar